Ayer Ayer La chica porque ella sería Una nuevaяла Yo no quería Y la adoraba Era su vida Mi inspiración Y se ha marchado Y me ha dejado No soy muy triste Sin un amor ¡Ay mamá! ¡Como su lujo por esta ingraza! ¡Ay! 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 Para siempre no que hasta se ven que la quiera también por tu nuevo amor Al que y con el tiempo yo borré las cosas bonitas que tú me decías y que aquel que por último ríe en la vida este viejo es joven yo la quería se le adoraba Era su vida, mi inspiración Y se ha marchado, y me ha dejado Solo y muy triste, sin un amor ¡Ay, mujer! ¡Como estupro! ¡Oh! Yo quería que la adoraba Era su vida, mi inspiración Y se ha marchado, y me ha dejado Solo y muy triste, sin un amor